Hoy me he levantado, si no, no estaría aquí, ¿no? Si no me levanto. Me he levantado de la cama con una idea fresquísima para traerla al canal. Y la traigo ya porque quiero sacarla, quiero que la veáis y... Me ha entrado algo en el ojo. Vamos a fusionar hoy FIFA 17 con FIFA 16. La idea que tengo en mente es una idea que si sale, o sea, si sale esto que vamos a hacer va a ser espectacular. Bueno, a lo que íbamos. Voy a abrir, voy a hacer un food draft en FIFA 17. Y luego iremos al 16. Vamos a comparar las plantillas y tenemos que intentar sacar 11 jugadores de un lado y del otro iguales. No sé si me he explicado bien. Intentaremos sacar 11 jugadores en FIFA 16 de los que saquemos en FIFA 17. Es decir, tendremos que hacer una plantilla igual en un lado y en otro. Da igual las cartas especiales y son diferentes. Tienen que ser los mismos jugadores. Las posiciones también da lo mismo. Vale, no sé por qué la silla está mal puesta. Vale, ya está bien puesta. Vamos a empezar. 3-4-3. Y espero que lo hayáis entendido, ¿sabes? O sea, tenemos que hacer un food draft igual en un lado que en otro, más o menos. Capitán Ronaldo o Messi. Lo necesito, lo necesito, lo necesito. Porque en 16 Messi, vamos. Messi lo regalaban en el draft del 16. Y Ronaldo también, así que voy a guardarme el extremo. Vamos a por el delantero centro. No sé. Quiero que me des uno potente, un agüero. ¡Ronaldo de... Voy a pillar a Bufal, que creo que tenía muchas cartas especiales en el 16. Y quién sabe, me puede salir. Vamos, MI, aquí, pues... ¡Oh! ¡Payet! ¿Tú estás viendo el equipo que me está saliendo? Vamos a pillar, Payet. Tenemos que elegir en cuestión de lo que piense que me pueda salir en FIFA 16. Creo que ya se va entendiendo la vaina. ¿Tiago? ¡Castro! Voy a pillar a Castro. Es que Tiago, creo recordar que no tenía muchas cartas. Y luego Sánchez, ese no estaba en el 16. Vamos, seguro. Y Chaka, Chaka, Chaka tenía... ¡Chaka! Voy a pillar a Chaka, venga, va. Luego es cuando vamos al 16 y me saldrá el cojón del Castro. Eh... Esto, aquí, ¿qué pillo? Pillo a este, pero no sé por qué lo pillo, la verdad. Venga, un MD famosete. Necesito jugadores famosetes como Müller. Müller, Müller, Müller. ¡Ojo que aquí viene un obeso! Eh... ¿Qué pillo? Martínez salía un cojón en el footdraft. Tiago Silva puede salir. Chielini también. O sea, todos los jugadores tienen una alta probabilidad de salir en el 16, en el footdraft que haga. Creo que voy a pillar a Javi... Es que, tío, es que Tiago Silva... A ver, aquí el footdraft me da igual. No voy a jugar con este draft. Quiero superar el reto. Y yo sé que Javi Martínez me va a salir en el 16. Lo presiento, lo presiento. Venga, va. Seguimos. Venga, 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 venga. No, Mustafi. Varane. Voy a pillar a Mustafi. Venga. Por ahora espero que esté saliendo bien la cosita. La cosita, la cosita. La Abdelud. O Glic. Glic tenía cartas especiales, eh. Creo que sí. Ahora estamos pillando, pues, por lo que pienso, o sea, por lo que recuerdo del 16. Un portero famosete. Alves. Alves salía siempre. Si te digo la verdad, no, no sé qué, o sea, no sé qué pedir. Filipe Luis, Bellerín, uuuh. Los otros no sé, pero estos dos salían mucho. Y no sé si pillar a Filipe o a Bellerín. Bellerín tuvo un huevo de cartas, eh. Voy a pillar a Bellerín y luego me saldrá Filipe. Ya no me parece. Por ahora me está saliendo un draft de cojones. Con Oblianca, Ramsey, me voy a pillar a Cono. Cabo, mi prima. Eh, ¿qué pillo aquí? Sánchez tenía muchas cartas. Bale también. Neymar. Neymar era demasiado. O sea, Neymar tenía una brutalidad. Voy a pillar a Neymar. Valbuena, otra buena opción. Tampoco tenía mucho donde elegir en esa tirada. Y aquí... Alcácero, porque es el que más conoce. No recuerdo si tenía muchas cartas especiales, pero bueno. Ya le cojo y a tomar por culo tu prima. No, no, Platón, no. Vámonos. Y nada, en Bela, 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 Bela. Bela era un pesado en el food draft. Lo pillamos y ahora nos quedan dos cartitas y nos vamos al 16. Vamos a ir para atrás en el tiempo. Y... Williams, el último. Y nos vamos para el 16. Venga, va, va, va. Que viene la nostalgia, eh. Ahora iremos al pasado. Iba a decir al futuro, pero no tendría sentido Funes Mori. Este tío salía mucho. Voy a hacerle un par de fotitos a la plantilla para luego acordarme cuando esté en el 16. De qué es lo que tengo que elegir. Porque, vamos, mi memoria no es que sea brillante. Y yo no creo que nadie se recuerde sin ver los jugadores. Que vamos al 16. Ya estamos aquí en FIFA 16. Vamos a buscar el 193. A ver si ya lo sacamos. No, no. No, no, no. Es coña, es coña. No vamos a por un 193. No sé. Ha sido entrar aquí y recordarme de esas épocas. Espérate. Si este vídeo llega a más de 20.000 likes, me comprometo a subir, os lo digo en serio ahora, en pleno FIFA 17, un en busca del 193 en el FIFA 16. ¡Me la juego! Tengo ahí la chuleta preparada, no sé si se está viendo bien, con los jugadores que tengo que sacar. De esos que vemos ahí, tengo que tener 11 ahora, en esta plantilla del 16. Vamos allá. A ver, necesito una 3-4-3, que es la misma formación que sacamos. No, ni extremos me das, hijo de... Vamos al lío. A ver, necesito un capitán como Ronaldo o Messi. Yo creo que es fácil. Yo creo que es fácil. Para empezar, de lujo, me dan los dos. ¡Vámonos! Vamos a pillar a... Pues no lo sé, a Messi mismo. Ya tenemos uno de uno. Tachamos a Messi y nos quedan 10. Venga, venga, venga. Son muchas cartas, ¿eh? Quiero hacer... ¡Oh! ¡Alcácer! ¡Alcácer! ¡Alcácer lo tenía! ¡No! ¡Alcácer lo tenía! Dos de dos. Madre mía, ¿cómo va esta mierda esto? Esto funciona. Ahora necesito... Pues no lo sé. ¿Qué delantero centros tenía yo? Pues nada más. Alcácer y Ronaldo de DC, que me salió. No tenía ningún delantero centro. No, no, no. Pues nada. Pío el de menos. Medias, para que ahora me salga... Iba a decir, para que ahora me salga Ronaldo. Pero no, es M.I. Robert, M.I. M.I. Payet. 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 Vámonos. ¿Te imaginas que la clavamos? Llevamos tres de cuatro. ¿Pero qué cojones? A ver. Lateral izquierdo, Filipe Luis. Es muy probable. Filipe Luis, asómate, asómate, asómate. Filipe Luis. ¡No! De estos laterales izquierdos no tengo nada. Solo tengo a Filipe. Así que voy a pillar uno que no sea de la Santander. Para que luego me salga Filipe Luis. Yo qué sé. Paranoias mías de siempre. Venga, defensa central. No sé qué me tiene que tocar. Eh, eh, eh. ¿Tengo algo de esto? No, no, me ha salido ningún central de los que tenía. Esto no me está gustando, eh. Los centrales eran Mustafi, Funes, Mori, Glick y el Javi Martínez. Y aquí no hay nada de eso. Así que ahora me lo vas a dar. Me vas a dar uno de esos cuatro. ¿A que sí? Glick, 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 Glick. ¡Vámonos! ¡Ya tenemos cinco! ¿Cinco? Cinco, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Tampoco te vale, Robert. Cuatro. Y nos quedan muchas cartas y tenemos que completar once. Yo lo veo probable. A ver, lateral derecho. Teníamos a Bellerín, creo. Sí, a Bellerín. Y ya está solo ese, ¿no? Solo teníamos a Bellerín. Así que te imaginas que me sale Bellerín. Venga, va. Tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Ah! No me sale. Luego me va a salir. A ver, MCDs. MCDs, ¿qué tenía? Yo no tenía MCDs. Ahora, ¿qué pienso? Yo no tenía nada de MCDs. Así que... ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Chaca, chaca! ¡Chaca, chaca! ¡Chaca, chaca! En el 17 me salió, ¿no? Sí, sí, sí. Era MCDs. ¡Míralo! Ahí está. ¡Chaca, chaca! ¡Vámonos! ¡Madre mía, qué suerte! Cinco. Llevamos cinco. Esto huele bien. Esto huele bien. Eh... De aquí sí que nada. De aquí imposible. Y vamos a por el portero. A ver, portero Trap y Diego Alves. Es fácil de que me salgan, ¿eh? Vamos en el 16. Trap, Diego Alves. Te quiero ver. ¡Uno de esos dos! ¡Diego Alves! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Madre mía, Willy! Estamos son fallarosos. Vamos a hacer recuento. Alves, Glick, Messi, Chaca, Paco Alcácer y Payet. Seis, seis. Me quedan cinco. Me quedan cinco y tengo que abrir todos estos. Vamos de lujo, papi. A ver, necesito un Cristiano Ronaldo. Y un Cristiano Ronaldo estará aquí. Porque lo sé. Tú lo sabes. Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. ¡Cristiano Ronaldo! ¿Platas? ¿Donde esperaba un Cristiano me das platas? Que no vuelva a pasar. Voy a coger el portero y me vas a dar a Trap. Aunque ya tenga un portero, lo puedo meter de infiltrado. Pues no. No pasa nada. Vamos a pillar el de menos media. Para que ahora me den a Felipe Luis. Oh, oh, oh. Si me das a Felipe. O a Bellerín. Bellerín, Felipe Luis. Dame un Javi Martínez. Tío, un Javi Martínez o Bellerín o Mustafi. Es fácil, es fácil. Bellerín, 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 Bellerín. Estoy mirando si lo tengo y sí, 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 sí lo tengo. Coño, si lo acabo de ver. Vámonos. Ya tenemos otro. Nos quedan menos. Quitamos al calbuso este. Y va, y va, y va, y va, y va, y va, y va. Vamos a mirar qué nos falta. Pero creo que ya nos queda nada. A ver, un central, ¿cómo puede ser Mustafi? Eh, tío, ¿me sale Mustafi? ¿Me sale Mustafi? Y... No me sale. Cálmate porque te va a salir, yo, yo que sé, vela. Por decir uno. Oñaki Williams o no sé, dame algo que tenga. En el 16... Una tirada muy pésima y viva este por pillar. Vamos a pensar. Tenemos que sacar con Oblianca, Bufal. Yo te doy ideas, Filipe Luis. Oh, Filipe Luis, no. Aquí me va a salir un delantero como puede ser Neymar o Ronaldo. Me tiene que salir uno de esos dos, tío. Siempre salía. No, no, no. Vamos a pillar al de menos media para que ahora me den a Cristiano o Ronaldo. Tenemos siete. Me faltan cuatro y solo por abrir cinco. Porque tenemos siete, ¿no? Diego Alves, Glick, Bellerín, Messi, Chaka, Payet, Alcácer... Y ya está. Siete. No me jodas que no voy a hacer los once. Yo los quiero hacer. Sería muy bonito. Sería muy precioso. Sería muy hermoso. Ay, de esto no tengo nada. Maicon de repente se ha convertido en Filipe Luis. Así que pillamos a Filipe Luis y ya no... No, 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 no. A ver, tendría que ser una suerte increíble que yo sacara aquí cuatro de los que he sacado antes de todos los que... Imposible. Yo lo voy a probar. No sé. Si sale, sale. Y si no sale, nos hemos sacado muchos... ¡Neymar! 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 ¡Neymar y Ronaldo! Los tenía, ¿no? No puedo coger a los dos, tío. Va a ser que no, pero bueno. Voy a pillar... Pues no lo sé, tío. Neymar, Tots, tío. Ya sabéis que Neymar era mi favorito en el 16. Pero voy a pillar a Ronaldo porque es el Totti... Pues no sé. Nos quedan tres. Nos quedan tres. O sea, estamos... Ahora mismo estamos que lo tiramos. Tenemos que quitar al Busquets, a Alexandro y... ¿A quién más? ¿Quién era el otro que sobraba? Hay que sacar al Perín. Como sea. Mustafi. Mustafi o... Javi Martínez. Uno de esos dos. Va, va. Es fácil, es fácil. Mustafi. ¡Oh, Neymar! ¡Oh, Neymar! ¡Oh, Neymar! ¡Oh, Neymar! ¡Oh, Neymar! ¡Oh, Neymar! A ver. Lo ponemos aquí. Da lo mismo. Ya he dicho que la posición no importaba. Lo importante es que tuviéramos 11 jugadores iguales. Dos. Y estamos a dos de hacer lo más épico que yo he hecho en FIFA. Que recuerde. O sea, esto es increíble. Yo no me esperaba que llegara ahí a este momento. A ver, dos. ¿Qué dos pueden salir? Vamos a hacer cuentas. Vamos allá. A ver. Balbuena. Bufal. Corondeli. Conoplianca. Trapp. Vela. Iñaki Williams. Thomas Muller. Javi Martínez. Mustafi. Son muchos los jugadores que me pueden salir. Son muchos los jugadores que me va a tocar. ¡Vamos allá! ¡Uno de esos quiero que me salga! ¡Warrior of the Night! ¡ORUNA! ¡ORUNA no me sale! No me digas que me voy a quedar a uno porque luego me va a salir uno que tengo. Es que lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. De esto no tengo nada. No tengo nada. Con lo bien que iba esta mierda, chavales. No voy a hacer los 11. Ya está. Está decidido porque me falta solo uno por abrir y tengo que quitar dos. Y no, no, no cuadran las matemáticas. Pero bueno, si sacamos ahora uno y lo dejamos en 10, sería lujaso. Pues va a ser que no. Dejamos esto aquí. Por lo menos hemos sacado unos cuantos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os gusta, dejad un like esao. Y lo volveremos a intentar. Y pues nada, me ha gustado mucho la idea. Espero que a vosotros también. Y nos vemos. Suscribiros si no lo estáis. Seguidme por Twitter, por Instagram y por todos lados. Un saludo. Y a la próxima lo haremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!